La Conferencia Iberoamericana es una instancia multilateral competente para el tratamiento de la crisis migratoria actual, para que aprendamos de las experiencias subregionales, para que tratemos de evitar ese éxodo en cada uno de nuestros países, ofreciendo de verdad un mejor Estado de Derecho, unas mejores oportunidades económicas, unas mejores posibilidades para que nuestros ciudadanos no se vean obligados a buscar afuera de las fronteras lo que nuestros países pueden y deben ofrecerles. Pero por lo pronto tenemos que lograr una migración ordenada, una migración que proteja a esos migrantes, que les dé unas condiciones mínimas de trabajo, que les atienda sus necesidades de salud, porque lo que estamos viendo hoy, todas estas caravanas en el norte y en el sur del hemisferio, nos ponen de presente una verdadera tragedia humanitaria y tenemos que responder a ella con verdadera solidaridad y sobre todo con verdadera hermandad. La democracia no radica solamente en llegar al poder mediante una elección. La democracia es el desafío de manejar bien el Estado para lograr que sea ese manejo del Estado el que garantice los derechos constitucionales, los derechos legales, los derechos humanos de cada uno de nuestros ciudadanos. La democracia es también la alternación del poder. Y precisamente, entre más hermanos seamos, más obligados estamos a decirnos las cosas con franqueza, porque la verdadera fraternidad es la que se deriva de la franqueza, de la preocupación sincera por el otro, de la preocupación sincera por los ciudadanos de todos y cada uno de los países iberoamericanos. Colombia, durante los últimos dos años, ha recibido con un espíritu fraterno a más de un millón doscientos mil migrantes. Estamos haciendo esfuerzos a nivel nacional para lograr una articulación entre los distintos sectores, salud, educación e inclusión laboral, pero necesitamos, por supuesto, una mejor respuesta de la comunidad internacional, una respuesta oportuna, una respuesta mucho más eficaz.